Hemos querido invitar a este espacio a un hombre conocido en el bajo mundo del Twitter, David, te conocen como el hombre de los hilos. Qué gusto tenerte aquí, David, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Calle. Y bueno, lo primero a preguntarte, a nivel humano, ¿cómo recibiste los resultados del domingo? ¿Cómo asumiste esta adversidad para la candidatura que apoyabas? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, David. Santiago, gracias, Edison. Un gusto estar con ustedes. Bueno, te voy a ser honesto, no me sorprendió tanto, porque creo que ya habían varios errores que se presentaron durante los últimos días de campaña y en algún momento yo escuché una encuesta confiable que hablaba de un empate técnico. Y yo les dije, bueno, pero empate técnico a 10 días de las elecciones, esto es gravísimo. Me decían, no, no, porque ya vamos a remontar en la última semana. Converte con varias personas que tenían esa visión. Pero mi visión de matemático era distinta. O sea, tú tenías un Andrés Arauz que empieza con mucha ventaja por sobre Guillermo Lazo y un Guillermo Lazo que empieza a subir, bueno, y luego, claro, también Arauz empieza a bajar y a 10 días de elecciones nos dicen están empatados. Sí, pero están empatados con un Lazo que va subiendo y un Andrés que va bajando. Claro. Entonces, las variables reales tienen un componente inercial, es decir, no es que puedes cambiarlas de un día al otro. El mismo modo que si tú tienes una gran roca que está moviéndose en una dirección, no es que es un chiste simplemente detenerla o cambiar de dirección, porque hay una fuerza inercial que dirige la roca en un sentido, a una velocidad, en una cierta dirección, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede con muchas variables, todas las variables reales concretas. Yo ya sentía eso, o sea, esa fuerza inercial que Lazo obtuvo, sobre todo en los últimos 20 días. Todo después del debate, a mí me preocupó muchísimo. Eso no quiere decir que no me haya golpeado, ¿no? Claro, claro. Me golpeó un montón, quería yo estar equivocado, la verdad, quería estar equivocado, pero bueno, eso es lo que es. David, esa fuerza inercial, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo la virtud de la campaña de Lazo en el post-debate, tal como dices? ¿Y dónde estuvo un poco la dificultad en torno a la propuesta de Andrés? Ahora, te hago estas preguntas que son la previa, ¿no? Vamos ahí también luego al análisis económico también, pero, ¿cómo analizaste un poco esto, no? ¿Dónde estuvo la fortaleza y la debilidad en las candidaturas? A ver, nosotros somos un, digo nosotros porque yo siempre me he considerado parte del progresismo, ¿no es cierto? Somos un movimiento que se presenta como cara de una revolución. Una revolución, como decía Fidel Castro, tiene que estarse reinventando constantemente, hay que revolucionar la revolución. Creo que uno de los problemas que yo he visto en diferentes momentos de los últimos procesos electorales es la tendencia a repetir viejas fórmulas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ciertos discursos, ciertas formas que funcionaron en 2006, que funcionaron en 2009, ya no funcionaban con la misma eficacia en 2013 y en 2017. Ahí tú tienes un progresivo desgaste que creo yo en el movimiento se tomó como un proceso normal de desgaste de quien maneja el poder. Y sí, evidentemente hay algo de eso. Es imposible no desgastarte cuando estás en el poder. Pero sí era una cuestión para preocuparse, creo yo, porque es un llamado de atención. Estás perdiendo ciertos apoyos dentro de lo que en un momento fue tu base, ¿no es cierto? Entonces, había que refrescar discursos, había que refrescar cuadros, había que refrescar formas. Entonces, yo pienso que la apuesta de Andrés Arauz fue una apuesta extremadamente revolucionaria. Él era un joven, es un joven, ¿no es cierto? Era desconocido en el proceso, prácticamente desconocido. No fue uno de los, si bien fue uno de los grandes pensadores y figuras claves en diferentes momentos de la revolución, no era una de las caras más visibles, ¿no es cierto? No era Correa, no era Guillaume Long, por ejemplo, o Dori Solís, que fueron quienes frentearon el proceso en diferentes momentos. Andrés era una cara nueva, una cara inexperta en política, ¿no es cierto? Esa era una apuesta muy revolucionaria. ¿Qué es lo que falló? Quizá el mensaje no fue suficientemente revolucionario. Mensaje no entendido como discurso. Yo pienso que el discurso de Andrés sí era refrescante, sí presentó una, lo que yo decía, ¿no es cierto? Esa necesaria evolución de reinventar la revolución. Pero el mensaje es otra cosa que el discurso. El mensaje no es tanto el discurso, sino lo que proyecta. Y hay cosas que se proyectaron en la campaña que a mí no me gustaron. Por ejemplo, yo siento, conociéndole, habiendo hablado con Andrés Arauz, habiendo conocido cómo era él de técnico, yo pienso que en la campaña no le permitieron a Andrés ser todo lo que él podía ser. O sea, un poco los asesores suelen marcarte, los asesores comunicacionales suelen marcarte demasiado la cancha. A mí me pasaba mucho eso, como yo era muy inexperto. Te marcan mucho la cancha y te dicen, haz esto, pero no hagas esto. Pon las manos así, muévete así, levanta la voz, gesticula, sonríe. Y cuando uno no tiene suficiente experiencia, a veces eso te pega en contra. Y eso es lo que los asesores comunicacionales muchas veces no entienden. Creen que es una fórmula. Ahí justamente... Hola David, buenos días. Edison Pérez te saluda. Ahí justamente, digamos, hay ciertos puntos que se deben analizar. Tú decías, una apuesta revolucionaria es el mismo hecho de que Andrés Arauz sea un candidato joven, tiene 36, 37 años, ha tenido ya un paso por la gestión pública y de alguna forma conocía ya este difícil aparato que se debe manejar. No así, digamos, Guillermo Lazo es una persona que tiene ya sus años en su tercer intento por llegar a la presidencia, lo logra, pero sus golpes de efecto dentro de su estrategia y el marketing político que lo manejó, de alguna forma terminaron mostrando a un Guillermo Lazo joven. Por ejemplo, el mismo golpe de efecto que ayer en la tarde, en la noche, en el programa de Transseúntes Informados, lo revisábamos con uno de los invitados y decía justamente este tema del imaginario de los zapatos rojos. ¿Cómo eso termina poniéndole dentro de una de las causas que a mucha gente le sirvió como una cuestión identitaria para ir a votar el domingo? Lo de los zapatos rojos para mí fue un hilo conductor, fue simplemente una forma de poner una especie de reflector sobre Guillermo Lazo para que la gente ponga atención a las formas. Eso fue el principal, para mí, golpe de efecto de los zapatos. Es como, hey, miren a Guillermo Lazo, está haciendo algo diferente. Todos nos burlamos porque dijimos, ¿qué va a ser de diferente si viene ocho años con una torpeza comunicacional que remató el último año con el Lazo con gorra, Lazo ya que chucha, Lazo tomando bielas, ¿no es cierto? Toda esa parafernalia súper, súper. Pero David, justamente aquello terminó convirtiéndose en uno de los actos o de las estrategias súper beneficiosas para Guillermo Lazo porque eso permitió desviar la atención de lo estrictamente importante la propuesta de gobierno para estos cuatro años en una situación económica, política, sanitaria, social súper compleja. Sí, eso es innegable. Redirigieron el debate público, ¿no es cierto?, que debía girar al respecto de las propuestas o de la factibilidad de las propuestas. Lo redirigen a simplemente una cuestión de formas. Yo creo que muchos compañeros en redes, por ejemplo, cayeron en eso y cayeron en criticar y burlarse del tema de los zapatos rojos porque eso es caer en el juego porque estás hablando de los zapatos rojos. O sea, los estrategas de Lazo querían que se hable de los zapatos rojos y en eso nosotros colaboramos. Entonces, en el momento en el que ya te fijas en los zapatos y sabes que hay que fijarse en lo que está haciendo, en las ridiculeces que está haciendo Lazo, luego hace TikToks y empiezas a hablar de los TikToks. ¿No es cierto? Lazo contrata al equipo que tenía Javier Herbas, de lo que tengo entendido, en redes sociales y empieza entonces a beneficiarse de lo mismo que tuvo Herbas, que es ese contacto con el voto joven que tiene la memoria no reseteada, pero en blanco. ¿No es cierto? Ellos no conocieron un país anterior al de la Revolución Ciudadana. Para ellos del pasado somos nosotros. ¿No es cierto? Ellos creen que la represión es romper periódicos los sábados, lo que yo decía en redes sociales hace unos días. Ellos piensan que octubre fue una cuestión de violencia quizá injustificada o quizá lo ven solamente como un punto negro en un proceso que no queda claro si era un gobierno de la Revolución Ciudadana porque nosotros le pusimos o si gobernó realmente con la derecha. No queda claro porque los medios nunca le recriminaron ni a Lazo ni a Moreno sus alianzas. Entonces todo eso hace que el voto de los jóvenes apolíticos o más que apolíticos, desconocedores de la historia política reciente hacen que ese voto sea más maleable, sea más mutable y le posibilitan a Lazo capitalizarlo. Estamos conversando con David Villamar, analista económico, analista político, figura en redes sociales. Oye, David, finalmente uno de tus hilos terminó siendo un artículo en nuestros amigos de Ruta Crítica hicieron un artículo con tu hilo que pone en balance esto, ¿no? Ganar perdiendo. Pone un artículo, un análisis en el que pones como ciertos puntos que podrían resultar beneficiosos, positivos de cara al futuro para esto que has llamado revolucionar la revolución, citando a Fidel Castro. Bien que hemos hecho este balance, me parece que todavía hay mucho que masticar a la interna, pero hay que pensar en lo proyectivo. Bueno, ¿qué panorama se le viene al Ecuador toda vez que desde la primera locución de Guillermo Lazo, una vez que va a celebrar los resultados, tiene unas expresiones, por llamarlo de algún modo torpes, ¿no? Esto de mi esposa y yo seremos los padres de las niñas violadas, de las adolescentes, de las madres adolescentes, y uno dice como, bueno, no sé si eso cabía ahí, no sé qué tiene en el horizonte del hombre, y luego con la prensa internacional anuncia que va a vender, lo primero que va a hacer es vender los medios públicos del Ecuador. Dado este antecedente, ¿qué se nos viene, David? Bueno, es natural que un gobierno de derecha venda los medios públicos porque ya tienen los medios privados. Entonces, ellos no necesitan los medios públicos. Entonces, el mismo tipo de golpe de efecto que daba, ¿quién era? Me parece que... Ah, se me fue. Había un presidente que donaba su sueldo. No, no, no era el presidente, era el alcalde de Nebot, ¿no es cierto? Que donaba su sueldo a la beneficencia, ¿no? Y alguna gente decía, bueno, bueno, ¿y por qué los otros no hacen lo mismo? ¿Por qué no donan su sueldo o no se bajan el sueldo? Es porque el resto de gente necesita esos recursos para vivir, ¿no es cierto? Pero te queda en la mente esa idea de que, oh, miren qué generoso es, o, oh, miren qué diferente es a Correa, él no va a usar medios públicos. Los medios públicos solamente son necesarios cuando tú tienes un proceso que necesita ser respaldado con una verdad alternativa a la impuesta por los grandes medios. Lazo necesita que solamente haya la verdad de los medios. Moreno hizo lo mismo. Moreno lo que hizo no desapareció los medios públicos, pero los puso, los alineó completamente a la línea de los medios privados. Entonces, en la práctica, ya no tenías una difusión alternativa de los hechos, ¿no es cierto? Tenías los medios públicos contando la versión de los medios privados. Ahora simplemente ya no vas a tener los medios públicos, porque para Lazo eso es gasto estorboso, ¿no es cierto? Y solamente vas a tener la versión de los medios privados. El resultado sigue siendo el mismo, el único periodo en el que tuvimos verdadera libertad de expresión para que hayan dos, por lo menos dos vertientes de los hechos, dos formas distintas de contar los hechos, fue en la década de la Revolución Ciudadana donde los periodistas en medios públicos, o más bien, en los medios públicos, permitían la presencia de periodistas de izquierda que han desaparecido del espectro comunicacional en los últimos cuatro años. Eso continuará. Terrible, además, porque este relato unívoco de la realidad, este relato del poder no le podrá dar luces a los ecuatorianos a propósito de lo que se viene. Es que es difícil pensar. Yo todavía te confieso que ayer, anteayer, recién estaba asimilando, digo, no puede ser cuatro años más de esto, vamos a ver. Ha sido realmente difícil. Una figura que desaparece durante esta campaña, durante la campaña de Lazo, es la de Jaime Nebot. Y, proyectivamente, es una figura que preocupa, David, porque tal como tú relatas, hay generaciones que piensan que romper periódicos es la represión, que ponerle cara a los medios es la dictadura, cuando no vivieron procesos como los de la persecución, asesinato y violación de derechos humanos que protagonizó, por supuesto, el gobierno en el que era gobernador Jaime Nebot, el gobierno de León Férez Cordero. Vamos, esta fuerza que está detrás, que no es muy visible ahora, pero que siempre está como una sombra, ¿cuánto puede pesar en la política de derechos humanos de aquí en adelante y en la política, por supuesto, económica? La figura de Nebot y la del Partido Social Cristiano, David. Mira, tú mencionas algo muy interesante, que es esta estrategia de separar un poco la figura de Nebot en segunda vuelta. Y mira lo parecido que fue a la estrategia de la Revolución Ciudadana, de un poco separar a Correa en la segunda vuelta, separarlo de Arauz. Ahí puedes ver el juego de los asesores, la similitud en las estrategias. En primera vuelta necesitamos captar todo el voto de nuestro lado. Entonces, si vamos a captar el voto correísta, necesitamos a Correa. El otro lado, si vamos a captar todo el voto de derecha, tenemos que presentar a la figura histórica de derecha. Ahora sí, ya estamos en segunda vuelta, ahora tenemos que captar el centro. Entonces, para captar el centro, a ver, Correa, aléjate un poco. Pero, Nebot, aléjate un poco. En ese sentido, fueron estrategias simétricas. Pero, ¿quién va a ganar en ese juego, en un juego de creer que la política es una fórmula? Obviamente, los que tienen más plata para aplicar esa fórmula. Ahí es donde, nuevamente insisto en esto de que el mensaje no fue lo suficientemente revolucionario. Tú compara, por ejemplo, con lo que fue la campaña en 2006 de Rafael Correa, que estuvo llena de golpes. No eran golpes solamente visuales, eran completamente ráfagas de pensamiento revolucionario, como el hecho de, vean, yo sí voy a ser una constituyente y me lanzo sin asambleísta. Entonces, se lanza solo, es como el primer presidente que no reivindica a esa cueva de ladrones que era la partidocracia, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas creo que faltó. Correa se fue en contra de todo lo que decía el análisis político o el estratega político estándar. En la campaña de Raúl, en cambio, hicieron lo contrario. Se apegaron a lo que decía el análisis político estándar, el estratega político estándar. Y eso nos perjudicó, porque ¿cómo vas a hacer una revolución con métodos no revolucionarios? Esa es mi percepción. De lo que decías, ¿no es cierto? El peso que puede tener Nebot en este gobierno, bueno, me preocuparía si le ponen de ministro del interior, ¿no es cierto? Que haga el mismo rol de María Paula Romo, pero no creo que Nebot acepte. Nebot es un tipo, Nebot no va a ser ministro de lazo, me sorprendería mucho, pero sí va a exigir su tajada, ¿no es cierto? O sea, este fue una alianza, creo, PSC, y ahora nos toca ver qué parte del Estado va para cada uno. Entonces yo pienso que ahí va a ser una especie de tira y afloja. Hay que ver con qué se queda cada partido, pero la derecha ha sido siempre experta en coexistir. Una vez que captan el poder, ellos se acomodan y mientras puedan mantener ese control político, no van a desgastarse el uno al otro. Sí, sin duda alguna, David, tomando en consideración que, por ejemplo, en los 10 años del gobierno de Correa, la mayoría de partidos políticos firmaron su sentencia de defunción entre esos del Partido Social Cristiano, pero que de alguna forma ha sobrevivido con estos diferentes movimientos. Y en eso sí son expertos, jamás iban a permitir, por ejemplo, y a mí me parece una estrategia política bastante bien utilizada desde el punto de vista estratégico y político. Es decir, hacemos alianza con Guillermo Lazo para la presidencia, pero no para llegar a la Asamblea. Obviamente no van a permitir que en la Asamblea perder la poca capacidad de ejercer presión ante el gobierno lo van a hacer. Por eso no corrieron en la misma alianza para la Asamblea y ahora tienen sus 12 representantes en la Asamblea. Y de alguna forma eso le permite también al Partido Social Cristiano, a Nebaud y sus coidearios manejar de alguna forma esa relación. David, la gente pedía un cambio, una renovación, etcétera, etcétera. Sin embargo, terminamos, o 4 millones 500 mil personas terminan eligiendo a un candidato que representa la continuidad de un gobierno, por ejemplo, o la línea de un gobierno que en su momento fue León Férez Cordero, posterior fue el señor Sixto Durán Ballén, continuidad con Cinturita Alarcón, que estuvo de gobierno transitorio, Yamil Maguad, que estuvo casi dos años, Lucio Gutiérrez, que llegó con un discurso de izquierda, pero a la larga terminó siendo más de derecha que de centro o de izquierda. Y digamos hoy tenemos nuevamente un presidente que representa a esa línea. Ahora los medios intentan entibiar un poco esa relación de la derecha y le dicen de centro derecha. Pero en realidad los que de alguna forma seguimos el día a día de la política sabemos que es y será un gobierno totalmente de derecha apegado al modelo neoliberal. ¿Cómo entender esa lógica extraña de la gente que pide un cambio pero termina eligiendo algo que venía ya dándose anteriormente? A ver, creo que en esto cuenta mucho la manipulación informativa, pero no la manipulación informativa, digamos, de corto plazo de campaña, sino la acumulada a lo largo de los años, ¿no es cierto? Esta idea, por ejemplo, de que democracia es alternancia política y creen que lo que está bien es que se vaya cambiando cuatro años de gobierno sin importar pasar de un espectro político al otro, de una propuesta a la otra y estar un poco a la deriva, ¿no es cierto? Sin buscar estabilidad. Y, por ejemplo, la idea esta de que la acumulación de poderes que hizo Correa fue terrible y fue dictatorial, etc., pero no critican la acumulación de poderes de Moreno. No, 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 eso está bien. Esa fue descorreización, eso fue arreglar el problema. Bueno, no fue arreglar el problema, es decir, se adueñaron de los medios de una forma completamente antidemocrática y desinstitucionalizadora, ¿no es cierto? Entonces, creo que la forma de contar la historia, de contar esto bajo una lógica de buenos y malos, y los malos son los que perdieron y los buenos son los que ganamos, ¿no es cierto? Impide que se vaya generando una visión más crítica que permite entender las cosas que para muchos son obvias. Por ejemplo, para muchos de nosotros es obvio que hubo un co-gobierno entre entrelazo y Moreno. Pero, ¿cómo sabemos de eso? Porque hemos investigado, porque hemos analizado las votaciones en la Asamblea. La gente que trabaja en el mercado, la gente que está en el campo cultivando, no tiene tiempo de estar viendo los debates políticos porque tienen que enfrentar la vida como viene.